reunión de seguridad entre el gobierno federal, los alcaldes metropolitanos y los mandos estatales. Ahí estuvo nuestro compañero Henry Saldaña para traerle usted la historia, traerle la información completa. Adelante con los detalles, Henry, bienvenido. Hola, ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy gusto saludarlos y efectivamente, pues este viernes, nada cuenta, se realizó otra reunión de seguridad entre el gobierno federal y como tú lo bien señalas, los alcaldes metropolitanos, también los mandos estatales, entre ellos el fiscal y el coordinador de seguridad pública aquí en el estado, Macedonio también, para pues ultimar los detalles de los operativos que unirán precisamente este día y que serán realizados por personal del ejército mexicano, la policía federal, la policía del estado y la seguridad pública de los municipios. Entre esa vigilancia y los operativos bueno, se realizarán precisamente en los veintidós puntos que han sido detectados por parte de las autoridades federales, los veintidós regiones, ya no son diecisiete, ya subieron a veintidós, y entre los cuales estaría precisamente la zona metropolitana de Guadalajara y la región de los altos. Escuchemos parte de lo que menciona Jesús Valencia, representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal, ya que no llegó Alfonso Durazo, el secretario de Seguridad Pública, debido a problemas con la gente. Escuchemos parte de lo que menciona Jesús Valencia. Ahora son veintidós áreas prioritarias en todo el país, a la región de Guadalajara y los altos de Jalisco. Hoy se reinicia un operativo distinto, más bien un dispositivo, dicho de mejor manera, porque como saben, a partir de que inicie la Guardia Nacional será un dispositivo permanente. Hoy por hoy hay que reforzar las áreas donde se tiene mayor problemática de incidencia delictiva. Bueno, pues hay parte de lo que menciona Jesús Valencia. También señalar que Macerón Atamés, quien encabezó prácticamente esa reunión con las sociedades federales y municipales, pues señaló que estos operativos estarían focalizados en zonas que han sido detectadas en el área metropolitana de Guadalajara y en las zonas también del interior del estado, en este caso, la zona norte. Pero, a diferencia de otros operativos, pues no este no estarán realizando retenes debido a que son anticonstitucionales. Escuchemos a Macerón Atamés, coordinador de seguridad pública aquí en estado de Jalisco. ¿Qué es lo que se ha hecho? Retenes no porque son inconstitucionales y quiero expresar la vocación del gobierno del estado de Jalisco, del gobierno federal, por respetar los derechos fundamentales del hombre. No vamos a hacer retenes, vamos a hacer patrullaje, vamos a efectivamente a detener gente que incurra en algún ilícito, pero sobre todo vamos a dirigir el patrullaje y la vigilancia a la luz de la información que nos den nuestras propias fuentes de inteligencia y los propios municipios. Por su parte, por último, el representante de la Secretaría de Seguridad Pública Federal y de Valencia, señaló que el mando y dirección de estos operativos, bueno, estarían siendo por parte de las fuerzas armadas, en este caso el ejército mexicano, en el cual, para señalar un punto muy importante, serían ochocientos los elementos federales y del ejército mexicano, que acompañarían precisamente la vigilancia aquí en la zona metropolitana de Guadalajara. Otros seiscientos en la zona interior del estado, en este caso, pues, la zona de, la zona norte, perdón, la zona del interior del estado, en este caso, la zona de los altos, y se uniría también la zona de Mesquipí, esta zona norte del estado de Jalisco, quien también ya ha tenido un pequeño repunte y que estaría, pues, uniéndose precisamente con doscientos elementos a esta zona de Mesquipí. Parte de la información que traemos, Josefina. Henry, qué bueno que se reúnen, decirlo hacen de manera cotidiana, todos los días, intercambiando información, no importa, está bien, pero lo que la gente quiere y lo dice un día sí y otro también, lo dice en voz alta, en voz baja, somos, lo hemos palpado aquí en este medio de comunicaciones que quieren acciones inmediatas, y no importa si estamos hablando, como lo califican en la fiscalía y en otras corporaciones, si se trata de delitos de alto impacto, hablamos de todos los delitos que nos perjudican en todo lo largo y ancho del estado. Así es, Josefina, pero ellos estarían enfocados más a los delitos de alto impacto, es decir, a los delitos de homicidios violentos, ellos estarían realizando esta vigilancia en las zonas donde mayor incidencia delictiva o mayor violencia se encuentra en la zona metropolitana de Guadalajara, y las acciones de prevención la realizaría, pues, solamente, pues, los elementos restantes de las policías municipales. Gracias, mi Henry. Hasta pronto, Henry Saldaña, parece que anda ahí en un volantín de sus...